Vamos a analizar, ¿quién de nosotros sostiene sangre de Nicaragua en el que nosotros estamos aquí? ¿No entendemos? Pero hoy luchamos como por la licencia en su minatoño de ellos. Yo por ejemplo, yo soy nacida de presidente de español. Me acuerdo, fue teniente coronel en ese museo. Y ahí mi apellido es Sinash, pero mi segundo apellido es Bermúdez.